¡Vaya, vayas por aquí! ¡Vaya, vayas por aquí! ¡Vaya! ¡Mami no tiene nada de pues! ¡Mamá! ¡Mira yo sé que te topecé! ¡No, no! Ya, ya voy a ir para allá ¡Ay! Voy a ir para allá, chiflalo Moléstale ¡Ay, voy a ir para allá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, voy a ir! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Ya se acerca, ya se va a ver Dejalo, se apago que es ¡Ya corre, duro! ¡Nomás córrele y ya te la abro! ¡Córrele para allá y te la abro! ¡Sobre, dale! ¡Sobre! ¡Ahí está! ¡Ya ahora sí! ¡Ahí está! ¡Noooo! ¡ sprinkado Louise ¡VISOCOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLittle ¡a bien! ¡Vamos cada lago y ce ¿ predictas a todas las competencias? ¡Por favor, David y Rodolfo! ¡Ay, mi pierna! ¡Quítelo, quítelo! ¡No me lo paves! ¡Mi pierna, pues! ¡Quítelo como que agárralo! ¡No, no, no! ¡Yamos, ya! Puedes ver si va. ¿Te he hecho un jump? No, 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 no... ¡Y a contraído! ¡Ah, ya! ¡Le hará! ¡Ya, las de gato aquí! ¡No, no! ¡Ya, lo hago así! ¡Suscríbete al video! ¡No, no, 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 no! ¡Scríbete al video! ¡Que viva así! ¡Scríbete al video! ¿Qué es eso? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¿Te chargaste? Es así que se engane. ¡Miscil la hampera! Ahora mira, eso es el gran mouton. ¡Vamos a ponerlo ahí! ¡Tú me vas a tenerlo ahí! ¡Cálo bien, si estás, no te vas a llevarlo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!